Hola, vamos a hacer un ejercicio en el que queremos calcular, en este caso, los autovectores de la matriz que ahí tenéis. Sencillo, para calcular los autovectores, ¿qué necesitamos? Necesitamos los valores propios, los autovectores, porque, perdón, los autovalores, porque los autovalores nos definen los subespacios propios y cada vector, cada vector que nosotros buscamos es el resultado de encontrar los vectores propios asociados, los valores, los autovectores asociados a cada subespacio propio. Recordad, toda matriz tiene, en este caso, las matices que nosotros estamos trabajando, y esta en particular, por ser simétrica, tiene un conjunto de autovalores. Los autovalores generan unos subespacios propios. Esos subespacios propios, sus bases, están formadas por los autovectores. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Primero, los valores propios, los autovalores, es lo mismo, valor propio que autovalor. Y lo calculamos haciendo el determinante de la matriz menos lambda por la identidad donde lambda es la incógnita. Si yo calculo ese determinante y lo descompongo en factores, veo que tengo lambda menos 7 al cuadrado más por lambda más 2. Eso me dice que tengo 7, un autovalor con multiplicidad 2, y menos 2, otro autovalor con multiplicidad 1. Consecuentemente, el autovalor 7 me generará un subespacio propio que tiene dimensión 2, porque la multiplicidad debe coincidir con la multiplicidad geométrica, y en este caso, al ser una matriz simétrica y real, siempre va a ser así. ¿Cómo los calculo? Pues planteando el sistema de ecuaciones que nos da la matriz menos 7 de la identidad igual a 0. Ese sistema homogéneo. Si yo resuelvo el sistema homogéneo, que vendría dado así, simplemente observo que la última fila es equivalente a la primera, es proporcional, por lo tanto, puedo simplificar y me queda el sistema simplificando. No, bueno, y más, y daos cuenta de esas dos coinciden, son coincidentes. La primera y la segunda, ¿veis? La primera y la segunda es, he puesto f1 es igual a dos veces f2, bueno, f1 he puesto, pero es dos veces f2, son también proporcionales, lo que me dice que puedo simplificar dos ecuaciones y dejar una sola. Es decir, obtengo la ecuación 2x más y menos z igual a 0. Ese sistema es equivalente a esa sola ecuación. Esa sola ecuación me permite dar las ecuaciones paramétricas de la solución del sistema. Las ecuaciones paramétricas en función de dos parámetros. Tenemos una ecuación y tenemos tres incógnitas, dos parámetros. Y esos dos parámetros los asigno con facilidad ahí, como estáis viendo. Eso me dan los vectores 1, 0, 1 y 0, 2, 1. La fracción la he quitado, multiplicas por 2, como da lo mismo, multiplicas por 2 y se quita la fracción. Y con lo cual nos da el 1, 0, 1 y el 0, 2, 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos de los autovectores que vamos buscando. El otro autovector lo sacamos del su espacio propio asociado al autovalor 2, en este caso. Bueno, pongo 2, pero ese autovalor es menos 2. El autovalor menos 2. Si calculo de nuevo con el mismo procedimiento, tendría que calcular ese sistema homogéneo. De nuevo, compruebo que la ecuación 2 se puede obtener mediante una combinación lineal de las ecuaciones 1 y 3. Con lo cual se puede simplificar y el sistema se me queda de esa manera. Ya resuelvo el sistema, es un sistema homogéneo. Se puede resolver, por ejemplo, simplificando obtenemos que ahora x más y es igual a z. Claro, porque de simplificar ahí podéis ver si sumo todo me da 9x más 9z es igual a 0, con lo cual x más z es igual a 0. Y eso ya colocando una como parámetro, por ejemplo la z, tendríamos que la x vale menos lambda y sustituyendo una de las ecuaciones 2y será igual a menos 5 lambda más 4. Más 4 lambda. He puesto más 4 mu, pero es más 4 lambda. ¿De acuerdo? Es una errata. Si simplificamos, ya tendríamos de esa manera. Multiplicando todo por... Bueno, en este caso, daos cuenta que lo que hago es tendría, pasando el 2 de la i, tendríamos i igual a menos un medio. Multiplicamos todo por 2 para quitar ese menos un medio y nos quedaría el vector menos 2, menos 1 y 2. Ya tenemos los tres vectores que vamos buscando. Los autovectores de la matriz viene dado por los dos que habíamos visto primeros más este último que acabamos de ver. Bueno, el último está colocado el primero. Esos son los tres autovectores que nosotros estábamos buscando. Y con esto concluimos el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.